Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos de parte de Jesús unas palabras muy duras. Incluso parecen ir en contra de todo lo que nos ha enseñado Jesús. Dice que no ha venido a traer paz al mundo, sino división. ¿Cómo entender esto? Hemos notado en nuestras familias, en los momentos en los que hemos decidido seguir radicalmente a Jesús, cómo se generan fricciones en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, por el hecho de querer seguir a Jesús y ser radicales con lo que Él nos manda. Sin embargo, en el Evangelio también hay un punto muy especial. El fuego. Dice Jesús, He venido a traer fuego al mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Fuego en los corazones de quienes lo seguimos. ¿Realmente somos seguidores de Jesús con fuego en el corazón? ¿O simplemente somos seguidores de Jesús legalistas, que, claro, traemos división donde estamos, pero no ayudamos con nuestro fuego en el corazón a encender la luz en las tinieblas que rodean este mundo? Y a ti, ¿qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.